Ministerio de Cultura y Espectáculos Públicos llaman a Luis Nicorporán a hacer una pausa y reflexionar. Esto ha dado mucho de qué hablar a través de las redes sociales. Primeras planas este comunicado hacia Luis Nicuéntanos Villalona. Bueno, luego de una entrevista que le realizaron a la madre del urbano Dillon Baby, donde esta confesó haberse acostado con su propio hijo, el Ministerio de Cultura y Espectáculos Públicos le hicieron un llamado a Luis Nicorporán para que se retire por un tiempo y reflexione un poco. Pues, como ustedes saben, hace poco el programa de Luis Nicuéntanos Fogarate fue suspendido por varios días. No fue en dos semanas. Sí, en dos semanas volvió al aire y miren de qué forma volvió al aire. Entonces, ya le vuelven a llamar la atención a Luis Nic sobre este tipo de contenido que está emitiendo a través de sus plataformas y programas. Es que ese muchacho, yo no entiendo, él no aprende. Es que él quiere como que, me doy a entender, él quiere limpiar, él quiere acaparar, él quiere tener, tú sabes, su rating, su cosa, pero como que él no aprende, mi hijo, porque se supone que él tiene que hacer una diferencia, él como locutor, él tiene experiencia en esto. Saber a quién usted va a sentar ahí. Yo vi un corte en Instagram que subieron en donde la esposa de Daniel Luciano, el comediante, la venezolana, que está trabajando con Luini en el programa de él, que ella estaba al lado de la señora de Carolina Madeline Baby, que le decía a Luini, óyeme, tú eres peor que trae a esta mujer aquí. A venir a seguir promulgando lo que yo mencionaba el martes. Promulgando eso, o sea, qué necesidad, qué personaje se halla para tú sentarle en una entrevista. De que ella va a hablar de lo mismo. Y no se reiteró, señores, en esa entrevista ella no se reiteró. Se reiteró fue que ella vio ahorita que Jessica la invitó, ustedes supieron, ¿verdad? La invitó al programa y se puso de que llorando, diciendo que no, que lo lamenta, que eso era por sonido, que le han tirado de muchísimos países a ella, diciéndole muchas cosas feas, incluso hasta una psiquiatra llevaron allá el programa de Jessica y la psiquiatra detallando todas las cosas que tiene esa mujer. Yo no, pero esto es una payacería grande, señores, que hay en los medios, y que ahora vamos a hacer un show mediático, un tú y con ella, llevando a psiquiatra y psicólogos, aquí son los más doctores, aquí son los que más saben los medios de comunicación, señores. Esto no es para arreglar a la gente, los medios de comunicación, y que para salir a salva de vida. No, nada de eso, esto es para eliminar la ratrería, que a través de los medios de comunicación. Y ustedes son los entes, los portavoces de eliminar y limitarse a invitar a espacios, a personas como esa mujer, independientemente de todo, porque es incesto lo que sucedió, a pesar de que él es un adulto, que es mayoridad, independientemente de eso. Entonces, ¿se lo ganó? Por bueno. ¿Por qué? Porque, óyeme, ¿qué tú buscabas con eso? Con eso mismo que grabó su propia tumba, a donde le llamaron la atención. Recuerden, señores, que ya hace varios días se han puesto los pantalones, las personas, los dirigentes de espectáculo publicó, luego de lo que sucedió con Amelia, como que ellos están ahora con la garra, como los gatos, encima de todas esas plataformas, y más, Luini, que es en la radio, que no es en YouTube solamente. Entonces, concha, hermano, por ejemplo, como siempre hemos dicho, que era que copia a lo foco, que a lo foco ahora está tipo Vista Rap, no está en eso. Trata de eliminar eso, contenido negativo, contenido que no te aporta, contenido que hace a ti bajar más y más y más, y aún más, y por eso es que la gente lo tiene catalogado a él como copia. ¿Me doy a entender? Entonces, sé que no está aportando absolutamente nada con una entrevista a esa señora. ¿Por qué usted no es psicólogo, Luini? Usted le va a preguntar lo mismo que le han preguntado en todos los programas. ¿Y por qué usted dijo eso? No, ahí viene ella con su gratredir y su cosa. No, porque, óyeme, eso es una vergüenza, el usted hacer eso. Eso se le queda a otro tipo de persona. Es que no hay por qué gastar su tiempo en una persona así, para que le venga a hablar, ella es lo que iba a dar a detalle de cómo pasó. ¿Qué es fructífero para nosotros saber lo que pasó a detalle? Esa situación de ella con su hijo, ¿me doy a entender? Entonces, muy buena llamada de atención de parte del Ministerio de Cultura y Espectáculo Público, y que así como con Luini, por todo el que hable de esto, todo el que dice con el show mediático con esta señora, la misma Jessica, por ejemplo, si sigue en las radios, se transmite en las radios, ella también, porque aquí no estamos para atrás de psicólogo en los medios de comunicación, es que no se debe permitir la entrada de personas que sigan con ese tema. Personas si no son personajes que hay que admirar, que hay que ejemplar, que hay que guardarle una silla, que hay que matarse de quien lo va a entrevistar primero. No, señores, no es así. Que yo no entiendo, ¿verdad? Ni aquí deberíamos hablar de eso, yo no entiendo. Es un tema, sí, sí, eso es un tema que en República Dominicana, lamentablemente, aquí es con lo que le coge. Esta señora que ahora se ha dado la tarea de estar haciendo media tour, ella va a ir donde quiera que le inviten. Estaba la vi llorando luego de que, obvio, el mismo Ramón Tolentino le cayera arriba a la misma Procuraduría Nacional, de que estamos, o sea, estamos permitiendo tantas cosas en este espacio, o sea, que no hay un régimen de consecuencias. Entonces, yo desde el principio a ustedes les dije aquí, desde el primer día que hablamos de ese tema, yo lo dije aquí, que es a ti para lo que esté buscando sonido con ese tema, ¿me entiendes? De tratándose de enganchar en una ola, que es fácil hacerlo aquí en Heredia cuando tú tienes esa tensión. Cuando tú tienes esa tensión y tú quieres aprovechala, tú saltas con cualquier caballo en la red y ya tú eres viral, ¿me entiendes? Y ella, eso era lo que estaba, eso era lo que estaba tratando de hacer. Le salió el tiro por la culata porque ahora supuestamente está arrepentida, ahora supuestamente está gritando, porque la amenazaron con quitarle una hija que tiene, que creo que también ese uno, por eso fue una de las cosas por las cuales ella se echó para atrás, porque no es lo mismo llamar al diablo que verlo llegar, ¿me entiendes? Cuando tú pones tu huevo sabiendo que eso es un problema. Entonces, no es bueno buscar sonido con todas las cosas. Lamentablemente en el revés ese dicho no lo utilizan. Aquí es a lo que salga, aquí es a segundo, vamos a darle, vamos pegando, ¿me entiendes? Porque aquí el entretenimiento ha demostrado eso, de que aquí usted con cualquier cosita usted se puede hacer viral y si usted, mientras más payaso y ridículo usted es, usted tiene más connotación en las redes sociales porque eso es lo que el dominicano consume. Por eso yo entiendo de que aquí la gente, señores, yo no sé qué es lo que está pensando la gente en este país. Hay un grupo de gente que están como idiotizados, porque usted que haga viral un contenido así es porque usted tiene problemas, ¿entiendes? Entonces, la gente se engancha en esta hora. Entonces, sobre Luini Corporal, que eso yo lo dijimos ayer y mira que luego sale la citación. Dijimos ayer que a Luini tienen que, a Luini tiene que tener un régimen de consecuencias, o sea, una sanción fuerte. Primero aquí lo dijimos. Tienen que estar arriba de Luini obligado, ¿me entiendes? Porque Luini es un tipo que ya no le está parando a nada. Luini es un tipo que ya se volvió, ¿me entiendes? Un tipo que no le importa nada. Lo único que le importa es coger view, ¿me entiendes? Ya la, 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 el coger view ya lo, lo, lo consumió. Como que él tiene ya que, o sea, ya él tiene esa dopamina millón. Cuando él, cuando él ve, cuando él ve view y él se pone loco. Él está, él está ahora en ese mood, en ese estado de, 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 como así, como, como, como con esa ansiedad de lo que venga, venga, sí, te vamos a entrevistarlo. No cuidan el contenido. Y esto de que lo, lo llamaron a reflexionar y abandonarlo medio un tiempo. Yo me reí mucho porque realmente Luini necesita eso. Y él, imagínate, él como mediocre film va, va a decir que no, que si, ok, yo hoy que saltó. Y después de eso puso, di que, di que la, la mujer echándose para atrás, di que esto si no lo comentan. O sea, demasiado ridículo se ven realmente. Le damos paso de una vez, compañero, Ari Mendi la Antigua, que es lo que, que me tiene, que tiene. Sí, de ellos feliz, agradecido y contento de estar una vez más con cada uno de ustedes en este espacio, el cual hemos denominado el espacio premium de la juventud. Pero yo voy a tener que cambiar el cliché porque cuando estamos en la calle muchas personas de, no importa la edad, edad media, edad avanzada, todos se identifican con este espacio. Eso es algo que nos llena de satisfacción. Nosotros hemos hablado ya, creo que en el transcurso de la semana, de este tema, algo asqueante. Y yo me voy a salir de ese tema ya porque hemos desglosado prácticamente todo, ¿verdad? Para hacer solo énfasis en aquellas personas que se muestran de una forma arribista, o sea, que son capaces de hacer cualquier cosa por alcanzar un fin, como decía Maquiavelo, que el fin justifica los medios. Una frase que ha dado mucho de qué hablar. Para quienes tenemos un poquito, podríamos decir, de formación hogareña, no tiene que ser académica, sabemos que no, que no es así, que hay cosas que tienen un precio el cual algunas personas, por alcanzarla, no estaríamos dispuestos a pagar. Porque tenemos que saber el contenido que hacemos, cómo marca, cómo daña a otra persona, cómo esta mala práctica se puede normalizar. ¿Quién sabe cuántas niñas hoy en día están siendo perseguidas, acosadas por su padrastro? ¿Me entiendes? Entonces, al ver este tipo de gente, que desde un tiempo lo he dicho, que quieren normalizar todo tipo de cosas, quizá esa niña pueda verse incluso hasta seducida por eso. Y dice, oh, pero que si este tipo y la mamá que son artistas, mira, y que el marido de mami que me dio dos mil pesos para que yo vaya para el salón y esto. La niña puede caer. En el caso de Luini, señores, ya nosotros también no vamos a salir de ahí, porque yo lo he dicho aquí en este espacio, de que ha demostrado querer, como cuando tú quieres meterle una canata a Lebron James, que tú fosas y Lebron defendía, y tú ahí la jugada fosada y nunca la metes. Entonces, desde hace tiempo se ha visto de que como aquel que quiere jugar con la mente del público, eso no es así. Para usted jugar con la mente de un público, usted tiene que tener un nivel de inteligencia a nivel Dios para usted poder jugar y que ciertas cosas le hagan bien. Fokker, que independientemente de todo, cuestionado y criticado, es un tipo que levanta pasiones, tiene un grupo de gente que lo defiende, en gente que se hacen tatuajes, que pelean por ellos, cosas que Luini no ha podido lograr y es donde ha querido llegar siempre. Entonces, por eso tú lo ves, que utilizando esa táctica, la ves que hizo con lo de San Pedro, que agarró y barrió el piso, y después viene que no, que mi gente, que debió aparecer un tipo de San Pedro, que te haga paso un susto, para que tú veas que no todo es view, tú veas que te dé tu pa, 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 como le dicen a como que se llama, que le quitan la frescura de una vez, uno, no, uno, no, Casablanca no el otro, que trabajaba en Matayuvia, que era fresquísimo. ¿Ustedes lo han vuelto a escuchar después de ahí? No, le bajó. Ah, ¿por qué? Porque es que cuando tú chocas con la realidad, te golpeas, porque yo no puedo venir aquí, aprovechar esta frecuencia televisiva, y yo venir y decir, por ejemplo, con todo respeto, las mujeres de Vitevalle son todas chapeadoras, y después venir mañana, no, ustedes saben, mi gente linda de Vitevalle, que hay mujeres buenas, ajá. Ahora. Ahora. ¿Depo qué hice esto? Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de conducta, ¿quién les habla? Ha dicho que en sus redes sociales sepan elegir a quién usted le permite entrar a su mundo, porque cuando usted le da a seguir, usted está recibiendo un bombardeo de contenido de un tipo que no tiene nada en la bola. Ojo, si es una cosa de entretenimiento, busque que sea un entretenimiento, podríamos decir, un desorden organizado, que usted sepa que es una chercha. Si es de ciencia, búsquese a alguien que verdaderamente esté calificado para hablar del tema, porque si algo, un problema que estamos teniendo serio con las redes sociales es que tenemos un rumbón de gente que dicen saber de todo y al fin y al cabo no saben hacer de nada, ni siquiera los que están hablando en los medios. Y tuve muchísima gente con conductas heredadas heredadas de las redes poniendo huevos de abertura en la vida real, como decimos. Porque vieron que Camila para el pico y sube la neguita cuando va a tirar la foto. Y ahí ya quieren todo venir. No, ese es Camila, esa es su línea, esa es ella. Usted tiene la suya, usted tiene la... Y cada quien tiene que ser auténtico para que no te vean como te ves así, como se ve el Wigny, que se ve... Forzando. Forzando la jugada, ojalá, a la fuerza. Lo llama la atención por eso. Es que todos los... Oye, en ese muchacho, todos los días, un lío. Todos los días. Con Mevin, no sé, hizo un lío. Tamara, una suspensión. Lo de San Pedro, otro lío. O sea, lo de la Piri, que la foto que sacaron con la macota, usted le da Zoom y usted va a ver que tiene el logo del Wigny Corcoran. ¿Quién le editó? O sea, fue una idea de... Tú sabes, entonces son cosas absurdas. Todo por ganar view. Sí. Donde hay un millón de cosas de todas las views y yo lo he dicho aquí ochocientas mil veces que, por ejemplo, en el caso mío, persona, yo detesto esa vaina de joder con artista porque es que yo, antes, al artista tiene que hacerle yuca, complacerle su ego, ponerle do la vaina y cuando viene esto es una entrevista. ¿Usted qué sabe de eso? He entrevistado mucho. No, no he puesto entrevista al tita. Tiene que borrarlo. Tiene que borrarlo el video. No cogen cien views. Exacto. Yo he entrevistado a Emel o a Sospecha o cualquiera de estos muchachos. Te da más contenido. ¿Tú me entiendes? Yo dejé de eso. Exacto. Hay mil maneras de cómo usted hacer contenido que no necesariamente sea dañando. ¿Por qué? Porque hay gente que no sabe discernir entre una chercha, entre algo real o entre un contenido simplemente de redes sociales. Coño, pero aplaudan, hermano. ¿Eh? Una vaina brillante. ¡Echale aire! ¡Sacó de abajo! ¡Sacó de abajo!